Bienvenidos queridos amigos, estamos aquí en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022. Les damos la bienvenida a nuestro informativo Diosesano. En nuestra primera nota les queremos contar acerca del desfile de faroles vivido el pasado lunes 23 de mayo en la víspera de la fiesta de María Auxiliadora patrona de la diócesis de Granada en Colombia. Les contamos. Así se vivió el desfile de faroles el pasado lunes 23 de mayo víspera de la fiesta de María Auxiliadora. María Auxiliadora es la vocación mariana que durante muchos siglos ha acompañado la espiritualidad salesiana en todo el mundo. Desde su fundador San Juan Bosco, esta comunidad ha tenido una devoción profunda por María Auxiliadora. En 1860 la Santísima Virgen María se apareció a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de Auxiliadora y señala el sitio para que se le construya en Turín, Italia, un templo. Pero será exactamente en 1862 en plena madurez de Don Bosco cuando éste hace la opción mariana definitiva, Auxiliadora. La Virgen quiere que la honremos con el título de María Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan asiagos que tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y defender la fe cristiana. Desde esa fecha el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como central y sintetizador. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos y su experiencia eclesial le hacen percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. Cuando los salesianos llegaron a la región del Ariari a realizar su tarea evangelizadora introdujeron también en el corazón de las comunidades esta devoción que después se convirtió en la patrona de la Diosi de Granada en Colombia. Por eso el pasado lunes 23 coordinaron por las calles de la ciudad de Granada el desfile de faroles como homenaje a la Virgen. Desde la institución educativa La Holanda, estudiantes, padres de familia, docentes y directivos vivieron este acontecimiento con amor y alegría. María Auxiliadora ruega por nosotros. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca de la posesión del nuevo párroco en el municipio de Uribe Meta en la parroquia María Madre de la Iglesia. En la parroquia María Madre de la Iglesia en el municipio de Uribe Meta se celebró el pasado domingo 22 de mayo la posesión de su nuevo párroco el padre Óscar Armando Sierra. Es conocido que la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diosesano se encomienda a un párroco como su pastor propio según el canon 515. La cura pastoral de la parroquia por lo tanto estando bajo la autoridad del obispo diosesano se encomienda a un párroco como pastor propio. El párroco por lo tanto adquiere una importancia capital en la organización diosesana. El párroco tiene funciones jurídicas de gran relevancia por no hablar de la trascendencia de sus funciones pastorales para la vida de las comunidades diosesanas. De acuerdo con el código de derecho canónico en el canon 519 el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diosesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar para que en esta misma comunidad cumpla las funciones de enseñar santificar y regir con la cooperación también de otros pervíteros o diáconos y con la ayuda de los fieles laicos conforme a la norma del derecho. Entendiendo esto monseñor José Figueroa obispo de la diosis de Granada dio posesión al padre Oscar Armando Sierra como nuevo párroco en la parroquia María Madre de la Iglesia en el municipio de Uribe Meta. La celebración contó con la presencia de la comunidad y un grupo de sacerdotes que lo acompañaron además de algunos familiares del nuevo párroco. Entre las funciones que deberá ejecutar según el derecho canónico están el párroco está obligado a procurar que la palabra de Dios se anuncie en su integridad a quienes viven en la parroquia. Procurará que la Santísima Eucaristía sea el centro de la vida parroquial. El párroco debe procurar conocer a los fieles que se le encomiendan. El párroco procurará promover la función propia de los laicos y cooperará con el obispo diosesano. Estas entre algunas otras funciones. En nuestra tercera nota les queremos contar acerca del mensaje que han enviado desde la Conferencia Episcopal Colombiana los obispos con relación a todo lo que tiene que ver con las elecciones que este fin de semana viviremos eligiendo al nuevo presidente de Colombia. Mensaje de los obispos de Colombia. La participación en la vida política es una obligación moral. Los obispos católicos de Colombia con motivo de las elecciones presidenciales invitamos a todos los colombianos a participar activa y conscientemente en los comicios que se aproximan. Distinguir ponderar y valorar las distintas opciones para ejercer este derecho es lo que llamamos el arte de la búsqueda democrática del bien común. Hoy más que nunca necesitamos de esta capacidad para reflexionar sobre la realidad en la cual vivimos y reconocer las causas profundas de nuestros males sociales sin dejar de mirar las grandes potencialidades que tenemos para progresar unidos. La fuerza de la esperanza nos debe mover a participar responsablemente en el actual proceso democrático. ¿En qué Colombia queremos vivir mañana? Este interrogante nos motiva y nos da la posibilidad de engendrar ideales para el bien de todos. Así, al participar superamos el pesimismo y el miedo que nos llevan a desconfiar permanentemente unos de otros. El sueño compartido de un país mejor para todos nos permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones si logramos entregar su dirección a las personas que consideramos más dispuestas a servir al bien común. Podemos avanzar como país si en este proceso democrático participamos todos. A pesar de nuestras circunstancias, el voto es la herramienta sin violencia más poderosa que tiene una sociedad democrática para determinar su futuro. Cuando votamos, hacemos que nuestras voces sean escuchadas. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral, como dice el Papa Francisco. Y en nuestra última nota les queremos contar acerca del Papa Francisco. Ha vuelto a salir en escena sentado en su silla de ruedas y esto sigue causando alguna preocupación entre los fieles. El Papa Francisco vuelve a aparecer en silla de ruedas en una audiencia con jóvenes en el Vaticano. Francisco, que cumplirá en diciembre 86 años, arrastra un grave problema de ligamentos en la rodilla derecha que le impiden desplazarse con soltura. A pesar de ese problema de salud, el Vaticano ha confirmado dos viajes internacionales internacionales en julio. Francisco viajará a la República Democrática del Congo de 2 al 5 de julio próximo y a Sudán del Sur del 5 al 7 de ese mismo mes. Además, está previsto que el Papa visite Canadá del 24 al 30 de julio en un viaje durante el cual pedirá disculpas públicamente a los indígenas por la complicidad de la iglesia en el sistema de internados donde sufrieron tratos discriminatorios y diversas formas de abuso. En su encuentro con los jóvenes de la fraternidad política Chemineuf, ha enfatizado que la política especialmente para los cristianos es un punto de encuentro, de reflexión, de acción. Para el pontífice, este encuentro se tiene que vivir acogiendo al otro y aceptando su diferencia en un diálogo respetuoso. Asimismo, ha asegurado que los cristianos no pueden contentarse con un diálogo superficial y ha hecho notar que esto es lo que sucede durante las negociaciones a menudo hostiles entre partidos políticos. Estamos llamados a vivir el encuentro político como un encuentro fraterno, especialmente con aquellos que están menos de acuerdo con nosotros. Esto significa ver en aquel con quien dialogamos un verdadero hermano, a un hijo amado de Dios, ha añadido el Papa. También Francisco ha dicho, el primer paso para el verdadero diálogo es un cambio de mirada hacia el otro con un respeto incondicionales hacia su persona. Si no se produce ese cambio de mentalidad política, corre el riesgo de convertirse en una confrontación, a menudo violenta para hacer triunfar las propias ideas en una búsqueda de intereses particulares más que del bien común, en contra del principio de que la unidad prevalece sobre el conflicto, ha lamentado el Papa. Asimismo, ha destacado que la política es ante todo acción. También te lleva, dice el Papa, a un compromiso concreto. Ha enfatizado, por último, ha señalado que la realidad es más importante que la idea. No se puede hacer política con ideología. Todo esto es superior a la parte y la unidad es superior al conflicto. Busquen siempre la unidad y no se pierdan en el conflicto. Ha concluido. Les agradecemos a todos ustedes, queridos amigos, que han permanecido fieles a Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. No se les olvide buscarnos en nuestras redes. Búsquennos como diócesis de Granada en Colombia.